Música Desde el área comunitaria, esto es una iniciativa de JCI Rosario, las escuelas de tenis adaptado Star, el Schwank Tennis Center y Rosario Deportes. Se trata del primer torneo de tenis adaptados de la provincia de Santa Fe. En el que participan los alumnos de la escuela Star y también tenemos algunos invitados especiales. Esta es una iniciativa de distintas instituciones, así como no solamente las instituciones que nombré antes como organizadoras, sino también de otras empresas que nos apoyan siempre constantemente a JCI para realizar distintos proyectos. En este caso en particular contamos con Coca-Cola, la embotelladora del Atlántico, con el apoyo también de Subway, de Casa Guma, de Tierra de Sueños 2, que nos brinda también aquí el espacio. Así como numerosas otras instituciones y empresas que, bueno, siempre nos van acompañando y esta no deja de ser la excepción. Mi actividad fue motivada a realizar este proyecto y vivir un día de integración como estamos viviendo hoy. Se entiende muy bien el compromiso y esto es lo importante, desde el costo de seguir el compromiso y esto es lo que más me motiva a seguir a tratando el tema de la integración. En principio lo que armamos fue un proyecto que nace de una idea de Sergio Rulo, un profe de tenis. Nos juntamos tres personas, que armamos un proyecto que se denominó Star, con el objetivo más que nada de abrir las puertas de los clubes, de generar oportunidades sociales a través del deporte y simplemente de crear un espacio en donde todos nos podamos divertir a través de nuestros propios deseos. Como a nosotros nos encanta jugar el tenis, simplemente abrimos un espacio para que los chicos puedan hacerlo. No utilizamos demasiadas técnicas ni metodologías, sino nuestras propias ganas de jugar y desde ese lugar los chicos van aprendiendo. Desde ya también estamos muy contentos en el día de hoy porque nosotros creamos cuatro escuelas de tenis adaptadas, pero la propuesta de JCI de crear un torneo de tenis la verdad que nos sobrepasó y es algo que sobrepasó nuestras expectativas. Y estamos totalmente contentos con respecto a eso. La idea también es hacerlo, bueno, que ya sea un clásico, hacerlo anualmente, para que sea un lugar donde nos podemos encontrar las distintas escuelas, vivir una jornada agradable. Y nuestro sueño también es poder darle a los chicos las herramientas para que ellos mismos puedan juntarse un día a la tarde y decir, bueno, hacemos un partido de tenis. Es un poco eso como nació también la iniciativa. Enseñarles, pero para que ellos encuentren un lugar y con una forma de encontrarse más allá de las escuelas. Yo soy feliz haciendo esto, haciendo esto. Y tener una raqueta en la mano es una felicidad que me da. Es muy importante. Con mi profe Sergio Dulo, que es una gran persona que me ayudó y mucho. Bueno, para nosotros es una enorme alegría que estén todos los chicos, ya que muchas veces los viernes, muchos de los chicos que están entrenando acá vienen a entrenar con nosotros. Se nota la alegría y cómo trabajan los chicos con un enorme respeto y creo que ponen mucha más voluntad que otras personas que vienen a jugar al tenis tienen otras capacidades y no las pueden aprovechar. Creo que Tierra de Sueños está basado en la integridad de la gente. Y bueno, se nota con la cantidad de chicos y de padres. Agradecemos a todos los padres también que lo traen a los chicos. JCI estamos muy contentos de este proyecto que se está llevando en Rosario porque también tenemos otras iniciativas a nivel nacional. Y bueno, Natalia junto a Leandro fue el equipo de estar, uno de los competidores. Y que bueno, en esta primera ronda salimos victoriosos porque realmente han salido muy bien. Así que estamos muy contentos. Realmente nos ha tocado un día extraordinario. Y bueno, la buena voluntad de ellos para participar. ¿Usted cómo se sintieron? Yo bien. Campeones. Campeones, ¿eh? Están contentos con los resultados. Así que bueno, muchas gracias a todos los organizadores. Campeones.